Si, quédate en casa, cuida tu salud y la de los demás Si, quédate en casa, pronto todo estará mucho mejor Bueno, para la actividad de hoy vamos a necesitar una regla, una cinta, si tienen más skin tape mejor, sino la que tengan a la mano Un marcador permanente o marcador negro, lápiz, tijeras y un cúter Lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser una habitación pop-up Una habitación de estas que son desplegables, que nosotros podemos guardar como si fuera un libro Y podemos abrir y desplegar Nos queda en tercera dimensión En este caso, como habrán ya observado, la habitación que vamos a representar Con la que vamos a trabajar y la que vamos a pintar Va a ser basada en la habitación de una de las obras más representativas del pintor Vincent Van Gogh Y bueno, pues vamos a trazarla, vamos a dibujarla A resaltar y a poner entre sí algunos de los elementos principales Y a colorearla Espero que les guste, que la disfruten y que la hagan en casa Vamos a necesitar como primer paso Una cartulina cortada en 30 por 30 30 de altura y 30 de ancho Puede ser cualquier otra medida, siempre y cuando sea cuadrada En este caso yo le estoy haciendo que es una medida regular con la que podemos trabajar muy bien Y vamos a dividirla, esa cartulina de 30 por 30 en 15 por 15 Vamos a hacer una línea que cruce desde arriba hasta abajo y otra horizontal Y la vamos a marcar primeramente con lápiz Una vez que las tengan marcadas con lápiz Bueno, vamos a hacer un primer corte Que sería en la parte superior Nada más la mitad, ¿sí? Nada más la mitad, vamos a recorrer 15 centímetros ese corte Va a quedar así Después de eso Vamos a doblar Los dos horizontales Y el vertical Así que quedan muy bien doblados Después de eso Vamos a voltear nuestra cartulina Y el cuadro inferior derecho lo vamos a doblar en triángulo ¿Sí? Vamos a hacer esto de esta esquina, acá Lo vamos a doblar Pero atende que les quede lo más preciso posible Una vez que ya lo hicieron Volteamos de nuevo nuestra cartulina Y bueno, la forma de armarse Que ahorita nada más les voy a mostrar cómo queda Pero vamos a trabajar la desplegada La forma de armarse es así Lo voy a voltear para que lo vean a usarlo mejor Aquí ya tenemos la habitación Y ese doblez que hicimos diagonal Va a ser el que va A doblar Y a quedar escondido ¿Sí? Que es el piso Bueno, lo volvemos a abrir Esta parte de la diagonal es el piso El que está a la derecha Y el que está a la izquierda Del cuadrado con diagonal Son nuestras paredes Y el que tenemos aquí en En el lado opuesto de la diagonal Va a ser un rectángulo que va a quedar escondido ¿Sí? Se va a ir atrás y le va a dar firmes a nuestro trabajo Pero eso no lleva ningún dibujo Bueno, las primeras cortes que vamos a hacer Esos busquen que les apoye a alguien de su casa Alguien mayor que pueda utilizar esta herramienta Que es el cúter De manera segura ¿Sí? Pueden trazarlo Y bueno, ya nada más En un minutito que los apoyen en su casa Les podrán cortar esas líneas que ustedes ya marcaron ¿Sí? Bueno, las vamos a poner Vamos a marcar Tres líneas Tres cortes, ¿sí? Dobles O sea, serían seis en total Primero vamos a hacer la cámara Aquí tenemos la muestra desplegada ¿Sí? Y aquí tenemos el que estamos trabajando ahorita Que voy a poner aquí al lado para que lo puedan observar Vamos a hacer primero estos dos cortes largos Es el corte más largo que tenemos Para hacer la cámara ¿Sí? Entonces recuerden Aquí está la diagonal Nuestra cama va a ir De la mitad que tienen aquí Del doblez que tienen marcado Hacia arriba Van a hacer aproximadamente Unos tres centímetros Y abajo otros siete Entonces estaremos haciendo una línea Cortando una línea De tres centímetros Arriba del doblez Y otro siete hacia abajo Esa misma línea la vamos a repetir En este lado Son líneas paralelas, ¿sí? Ya la tenemos ahí muy marcada Y ahora vamos a hacer Esa es para la cámara Vamos a hacer ahora el buró Y en ese vamos a tener nuestra línea Nuestro corte más grande arriba Y el más pequeño abajo ¿Sí? Arriba serían Como unos cuatro centímetros Y abajo serían aproximadamente dos centímetros Pueden medirlo si se les da más seguridad Y la segunda línea pues ya no es necesario medirla Con que llegue a la misma altura Pueden poner una línea Para verificar que estén a la misma altura, ¿sí? Aquí ya lo tenemos entonces Vamos a hacer el corte del buró Que está aquí Y el de la cama Que tenemos acá Ahora vamos a darle un giro a nuestra hoja Para que sea más sencillo Y vamos a hacer esta silla Para esta silla vamos a utilizar una medida De tres centímetros y dos hacia abajo Tres, tenemos aquí y dos acá O pueden ser también tres, ustedes gustan Vamos a ponerla de una Y tres igual Y queda una silla cuadradita ¿Sí? Aquí ya la tenemos Y verificamos que estén a la misma altura Esta línea que ponemos para verificar a la misma altura La horizontal no lleva corte Recuerden Solamente las dos verticales Vamos a utilizar ahora sí Con la ayuda de De ayuda de nuestra familia Este cúper Pueden utilizar reglas O si prefieren Hacerlo a pulso Siempre recuerdenle también a su familiar Que la mano es del otro lado de la navaja Nunca abajo Es muy importante En caso de zafarnos El corte Si la tenemos detrás Pues aquí no pasa nada Vamos a hacer la mano atrás Y el corte Hacerlo cuidadosamente Hasta abajo Ya tenemos los tres rectángulos cortados Ahora vamos a empezar a doblar los de arriba Vamos a hacer esto Vamos a jalar este Y doblar la base De los dos Bien Metemos los dedos Y doblamos Nada más la parte de abajo Y ahora vamos a hacerlo con la parte de arriba Y ahora vamos a hacerlo con la parte de arriba Y vamos a hacer lo mismo con la silla que tenemos Por acá Estos van a cerrar así ¿Sí? Normalmente Si se fijan Se marca el doble Que teníamos aquí originalmente Entonces Vamos a tratar Para que no nos pase esto Por la parte de atrás Vamos a voltear nuestro ejercicio Y por la parte de atrás A esa línea le vamos a poner un pedacito de cinta ¿Sí? Esta es la línea que no quiero Que no quiero que se marque más ¿Sí? Y la otra es Esta de nuevo ¿Sí? Con la otra no hay ningún problema Porque no se marcó Una línea de extra Y eso es porque es Un mecanismo cuadrado Estos son mecanismos A distinta altura Y distinto lado Bueno, entonces Ya tenemos Estos objetos Con más firmeza Si lo ven aquí Vamos a hacer esta Acornamos Y ahí dos tenemos ¿Sí? Ahora vamos a hacer Lo más importante Que es la parte del libro Vamos a comenzar Aquí tenemos una muestra de la habitación Como verán, ahí tenemos la cama Unos cuadros colgados Una silla que va a ir entre nuestros dos mecanismos Ventana La mesita que funge como buró Y la silla que estamos poniendo también a nuestro mecanismo Otra puerta Y una toalla Una tela colgada ¿Sí? Bueno Pueden buscar en internet También esa imagen La habitación de banco Y ahí se pueden pasar Para hacer su dibujo O se pueden pasar En este que tenemos aquí Podemos hacerlo primero Con lápiz Para que no se vayan a equivocar Y no tengan que Hacerlo de nuevo Vamos a empezar con la cama ¿Sí? Pueden hacerlo Grazando primero Las patas Y hasta aquí va a llegar Nuestra cabecera La cabecera tiene una curva Y vamos a poner de una vez Después de la línea Del doblez que tenemos aquí Vamos a poner las almohadas ¿Sí? Dos almohaditas Y vamos a poner así La cobija roja Que se ve por ahí Arriba hay un perchero ¿Sí? Y arriba un cuadro Un cuadro rectangular Acostado Con la contadera Y este elemento Muy importante Que es la ventana Bueno Vamos a poner primero De este lado Debe ser un espejo Y vamos a dibujar aquí La ventana Una ventana larga vertical Con dos puertitos Y una división Y una división De tres Ahora el duro A partir recuerden Como va a doblar A partir de la línea Del doblez Vamos a dibujar El frente del duro Esta parte que tenemos aquí Es en donde van puestos Varios objetos Que vamos a hacer después Una zarrita Como un florero Y una cajita Las patas Y el cajoncito Y vamos a dibujar De este lado La silla La podemos dibujar un poco Arriba De las patas De las patas Del duro No se si se va a ir así Una silla que está A 45 grados Se pueden poner a la silla Todos los detalles Que quieran Y ahora nos falta Llamo un poco Vamos a darle vuelta Y vamos a dibujar La otra silla Que está De nuestra lado izquierdo Junto con una Puerta Y una tela Una toalla colgada El cuadro Que tenemos De nuestro mecanismo Que tiene Dos cuadritos Seguidos Que doblan así La parte de arriba De nuestro asiento ¿Sí? Le podemos poner Algunos detalles Y la parte de abajo Van a ser nuestras patas Y aquí arriba De ese cuadrado Vamos a dibujarle El respaldo Que se va pegado A la cartulina ¿Sí? Ese no se va No se va a levantar Y atrás vamos a poner La puerta ¿Sí? Con una división central Y la toalla Son casi triángulos No se preocupan mucho Por como queden Y bueno Ya como último detalle Vamos a hacer el piso ¿Sí? Aquí lo pueden observar Son muchas líneas verticales Yo en este caso No las puse totalmente continuas Así se ven aquí ¿Sí? Algunas entrecortan Y así que se vea Pues como piso desgastado Y un poco más natural Y bueno pues como últimos detalles Yo aquí hice por separado Es que podrán ver la base De la cámara Así que también va al Aquí la podemos ver Como es un elemento muy importante En la composición de esta pintura Y bueno aquí La vamos a poner en esta área ¿Sí? A la hora que queda así Bueno si le pegamos aquí Ya le da más cuerpo a la recámara Y principalmente a la cara Y los objetos pequeños Que vienen por acá Que pueden observar aquí Se pueden ver muy pequeñitos Pero aquí los tenemos Entonces Los vamos a dibujar Yo dibujé una jarra Un florero Y una cajita Y les puse una pestañita abajo Aquí la pueden observar Esa va a ser Con la que vamos a pegar Vamos a pegarlos Arriba del burón ¿Sí? Y bueno Aquí tenemos entonces La base de la cama Vamos a Un pedacito de cartulina Que tengan por ahí Y lo voy a meter Abajo de la cama ¿Sí? Para sacar la medida De la base ¿Sí? Vamos a hacerlo Un poquito más ancho Que nuestro mecanismo Y más altos Aquí está la medida ¿Sí? Esta es la altura Del frente de la cama Y vamos a hacerlo hasta acá Más grande Y lo ancho Un poquitito más Aquí termina nuestro mecanismo Le damos un par de milímetros Y ya tenemos la medida Y así Ahora el dibujo Acá nos estén todos Extremos Y esta curva de la cabecera Y la recortamos Y ya la tenemos así ¿Sale? Bueno, entonces ya tenemos trazado Recuerden Los objetos que van a ayudar Háganlo muy pequeños Mídanlos aquí Más o menos Estos dos unidos Adelancho Y el otro puede ir al frente Entonces ponemos Le damos dos atrás Y la cajita al frente ¿Sí? Esos tres también los recortamos Vamos a recortar Con mucho cuidado Y vamos a remarcar Nuestro marcador Que tenemos aquí Todo bien ¿Sí? Y ya que lo tenemos aquí Y que tenemos Nuestros objetos recortados Les voy a explicar Cómo lo vamos a pintar Podemos utilizar Distintas técnicas O podemos hasta combinarla Las que tengan a la mano En su casa Vamos a recortar Todos nuestros objetos Y esta pesquita La vamos a doblar Para poder acomodarlos Aquí en el burro ¿Sí? Yo voy a utilizar Unas acuarelas Que tengo por aquí Y unos colores De madera Y bueno pues Ya que tengan visto esto Comenzamos Ya estamos con los últimos detalles Una parte La hice La hice Con acuarela Y bueno pues La otra Ya la hice Con colores de madera Todos los detalles De ventana Muebles Cama Los hice Con acuarela ¿Sí? Que fueron los detalles Más pequeños Y las paredes Las hice Con colores de madera Bueno ya tenemos Este Si se fijan En las paredes Aplique un azul liso Y un poquito de oscuro En los rincones Como para dar Un acabado de sombra Una ilusión de sombra Y acá en el piso Bueno si observan Tiene Un amarillo ocre Un cafecito Y un poco de De verde ¿Sí? Para darle varios matices Bueno vamos a Armar primero Y luego aplicar Los elementos Que van a ir resaltados Fíjense Muy sencillo se arma Tenemos así Hay que poner un poco De cinta O pegamento Tenemos una cinta Vamos a hacer esto Y bueno ya como un extra Si queremos Que cuando quede cerrado No se vean estos cortes Podemos preparar una hojita Doble De algún color que nos guste Bueno Ahora vamos a montarla ¿Sí? Vamos a acomodarla Que encaje En el doblez Junto con la otra Y así de sencillo ¿Sí? Ya tenemos nuestro Ahora vamos a pegar La cabecera Aquí la tenemos ya Y vamos a utilizar Un poco de pegamento Para los objetos Que ya tenemos aquí Pintados ¿Sí? Vamos a poner un poco De pegamento En la pestaña Vamos Yo voy a poner Este un poquito atrás Y luego la jala al frente Y la otra Pongan muy poquito pegamento Para que no Tarde en secar Y que no resbalde ¿Sí? Bueno Y ya tenemos Nuestros objetos En 3D Pueden observar Vamos a dejarlo secar Un poco Y ahorita Cerramos nuestra tarjeta Bueno pues Así quedó terminada Nuestra tarjeta Popo Espero Hayan disfrutado El proceso Y el resultado Y sigan experimentando Con esta técnica Que es el trabajo En papel Y convertir Una imagen Bidimensional En tridimensional Y puedan lograr Muchos como estos Trabajos Ojalá que sigan La cartelera Del gobierno Del estado De Coahuila Y puedan hacer Mucho más actividades Que tienen programadas Para ustedes Los saluda Tera Hernández Y nos vemos muy pronto En Coahuila Seamos responsables De Coahuila Tera Hernández Tera Hernández Tera Hernández Gracias.